Caballo en la entabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar Y si amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Ven, 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 ven Cuando la guía, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprendí, vivir así No te da perdón de mi amor Tú eres mi vida la oportunidad